Nosotros estudiamos el proceso de diseño, el proceso creativo. Un poco preguntando si somos la PQ de diseñadores, pero somos diseñadores que en el fondo hacemos proyectos. Por el mismo tiempo nos estamos preguntando por la nueva tecnología, la de la universidad, con la mirada y la física respecto a lo que vamos a hacer por ella. Es súper entretenido, estamos ahí en una PQ de superinterdisciplinar, y en el fondo estamos ahí, por el cambio que ha tenido cuando nos pusimos en el proyecto del programa. Les quiero dar una promesa, me gusta la presentación de los diferentes cosas, después no les comento si no se las doy. Un poco ofreciendo un pequeño entendimiento de cómo podemos hablar de la experiencia humana. Vamos a hablar un poco también de la mirada, porque es importante que nosotros no tenemos la experiencia del tema de la animación. Les voy a mostrar la metodología para que podamos efectivamente trabajar con esto, con el diseño. y aplicaciones en el fondo. Así que nos vamos a mover un poco, en ese sentido, les voy a abrir el espacio para que nos hagamos una reflexión un poco más teórica, vamos a volver a ver cómo estos sistemas se pueden aplicar en el área. Este es el nuevo banco para los días de la presentación. Tengo como esta metodología en el fondo que nos vamos un poco a tirar en el lado. Hoy en día los chicos están hablando de uso de experience, design, experience, experience, experience. Y en el fondo yo, a quien piensa que les voy a mostrar un ejemplo por qué no se interesa en esto. Me interesó ya que a las últimas consecuencias respecto de aquí en las que se maneja bastante de este mundo. Así que nos vamos a abrir el agua y nos vamos a partir con estas distintas estaciones. Y la parte más abajo, yo lo voy a poner ahí un poquito, incluso más en el fondo de la nación particular. Y muchas veces lo tenemos que tocar con sentires, emocionales y cosas así. Así que vamos a ir con un nuevo. Esta es la que hemos estudiado aquí con una historia de donde llegan este incidente partir y donde cumplí el proyecto que hice el año pasado. Y para los 150 años de Baití, un festival de luz en el Baití. Y en el fondo yo hice este proyecto y yo me presenté aquello que la verdad que no sabía responder el desarrollo. Y vamos a ver después por qué este tema de preguntarnos qué son las cosas súper importantes. ¿Para quién iba a poner esto? ¿Se llamaba Marc? ¿Se llamaba Marc? ¿Se llamaba Marc Se ЩelANDrie? No. Y en el fondo era, yo para diseñar este evento que es un gran screen, una fuente de luz análoga, con sensores, con estos magnetos que uno toca, en el proceso de diseño, claro, yo tengo todas las herramientas que tengo de desarrollar todo esto, y más o menos de alguna manera de pensar tal vez cómo lo van a usar, qué va a pasar. Pero finalmente, lo que sucedió en la instalación con la gente, que ese día fue inesperado para mí, sorpresivo respecto de lo que la gente hacía con esto, cómo reaccionaba la experiencia que me comentaba que había tenido. Y yo la verdad me empecé a contar que como yo puedo hablar de hecho en el proceso de diseño, la verdad que no tenemos las herramientas, porque tenemos muchas herramientas técnicas que no tienen las herramientas, pero a nivel tema de poder hablar de lo que está sucediendo a nivel diferenciado, nos dan las palabras. Tanto para que durante el proceso como, cómo finalmente los productos que hacemos son experienciados de cómo, en el fondo, podemos hablar de esto. Me sorprendió mucho, por ejemplo, que niños estuvieran interactuando por horas en el adulto y se sacaran fotos y lo hicieran en internet en el niño. Y fue, la verdad, muy sorpresivo que no era lo que no esperaba. Y ese fue el inicio de una reflexión, que un poco la voy a compartir con ustedes hoy día y ya estoy empezando a desarrollar mi PhD, que tiene que ver también con otra, trabajo que yo estoy desarrollando con un profesor de allá también, en trabajo acá con la suela científica, cuando soy más grande y cuando soy más rápida. Y en el fondo son temas que están más tembicos y los llevo al tema de diseño. Te voy a mostrar los videos. Quiero estar hasta ahí. Gracias por ver el video. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la forma, el color, hacer lo más óptimo, más rápido, porque vamos a hacer cosas, esto es lo importante también, el tema más, en el fondo técnico, pero eventualmente si para que vamos a poner acceso a la experiencia, podemos desarrollar cosas nuevas, y con ello un nuevo nombre, una bicicleta, o quise otro tipo de cosas, podemos experimentar, ¿cierto? Ya, aquí está la parte que nos va a hablar un poquito más adentro, lo cual no se preocupe que vamos a empezar a subir a su ejercicio y vamos a volver a con una cosa más concreta, lo que me importa es el tema de las experiencias importables, un poco, una mirada completa, la diferencia entre sentidos, emociones y la personalidad, ¿qué es lo que son los sentidos? En el fondo, me gusta dar un ejemplo, puede ser que sean las 4 y media de la mañana y, no sé, los talismos de ustedes sienten algo del estómago, se le mueven un poquito, sienten los brazos débiles, la palestabilidad, la boca, se le pone de alguna forma, hay una configuración de sensaciones corporales, que hay algo que se siente, si ponemos atención, si van a ustedes ponen atención en cómo están sentados en la silla, en su respiración, en el presente, en cómo están en ese momento, es eso lo sentimos, una configuración, que luego nosotros le podemos dar un nombre, y podemos decirle, estoy a mi bien, ¿cierto? Le damos un nombre a esa configuración de esa emoción. Y que la emoción se transforma en un tema relacional, porque también, por fuera la cualidad que definimos nosotros, entonces, si se lo veo también, se está apretando la barra, que hace un sonido la barra, yo puedo decir, ay, está mirando, ¿cierto? Y la personalidad, en el fondo, eso se produce un tema recurrente, son patrones recurrentes en el cual, de alguna manera, si nos ven, somos personas que nos dan en la mañana, entonces somos abrimientos en la mañana, así. Es decir, con las distintas emociones, pero a mí me interesan que nos brima y nos sentimos, porque nos brima en el fondo, hablar de este tema, sin necesidad de los hombres, pero obviamente cada nombre es una emoción, que se refiere a mi sentir. Y lo interesante acá, es que en el fondo, ¿qué pasa cuando yo me refiero a los sentidos de los hombres? ¿Cómo puedo yo hablar de la gente que acaba de dar este ejemplo? Yo siento el sentido de los hombres, en relación a esto que siento de acuerdo con el propio sentido. Entonces, si yo lo mismo, decía que yo lo mismo, que creo que también, que reconozco a la gente, estos gestos de la persona, yo siento, el sentido de los hombres, entonces puedo entender, en mi sentir, lo que siente el otro, pero yo no puedo saber, efectivamente, lo que el otro está sintiendo. Bueno, listo, ya, volvemos hacia arriba, lo que me interesaba en explicar este mundo que es muy importante, y volvemos al tema del diseño. Yo veo el diseño como la idea de cocinar, y lo que voy a mostrar por ustedes. Es lo que se explica en este ratóncito, que es muy humano, que está en la mente. Es lo que se explica en este ratóncito, que es muy humano, que es muy humano. Bueno, el diseño se... Yo lo veo de esta forma. Esto basado también en... en el fondo el ejemplo esta que el gatorcito esta cocinando pero el proceso de diseño en vez de que sale una hoja en blanco y la idea que en el fondo el creador se sienta y piensa, nacionaliza que va a ser y despues tiene una rica maravillosa esta la idea de que en el fondo uno echa la luz y despues lo prueba y si le falta sale ya sale y ahi esta en un loop que tiene un proceso abierto y recusivo y claro entonces echa componentes y despues lo referencia hace algo y siente algo me muevo la mano, me la dejo en la boca y siente el sabor y el olor pero pasa que en el fondo y eso tenia que ver con que a la mano te lo sentire y yo cocino para los demas yo voy a decir que en el que pasa cuando me cocina el agua a un grito que viene a la naturaleza i que no sé los demas los demas los demas los demas los demas Gracias. 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 y en el workshop que vamos a hacer acá en la universidad vamos a hacer con esta idea con la que ya habéis dicho que vamos a tener dos grupos en mundos distintos y nos vamos a encontrar y nos vamos a descargar lo que vamos a diseñar esta es la película de los que se salen en el futuro un día de las que se salen en el futuro un día de las que se salen en el futuro pero no es algo que se salen en el futuro se salen en el futuro y nos vamos a hacer un buen trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Un sistema en el cual se podía controlar orejas o los sentimientos humanos. ¿Usted qué puertas nos puede abrir eso? ¿Qué es lo que se podía hacer? ¿Que se pueden mover o por ahí? Se pueden mover unas orejas que son de tipo gato. Sé que la persona está feliz, está triste. No, mire, ¿cómo saben que es lo que estás perdiendo? Por lo que, por la red neuronal. Es que ahí hay un tema. Ahí además se asume que eso implica que tú estás feliz. Ahí tenemos una... Uno puede observar el cerebro, yo puedo observar el tema laboral y decir, ¿sabes? Que cuando se activa en esta área, podemos también tener una solución de que en el punto tiene que ver con eso. Pero la verdad que no... Yo no creo que se pueda especificar lo que se siente o leer a través de lo que pasa en el cerebro. Son dominios últimos. Yo puedo ahora... No sé, como... Y lo mismo con los gestos. Hay claramente uno... Si alguien ve alguien que está sonriendo, pero la verdad que tal vez esa persona puede estar sonriendo, pero a pesar de que no se entiende. La verdad que son... Independiente de eso, la verdad es una cosa que nosotros también nos podemos preguntar respecto si queremos controlar cosas así como... la verdad es el tema de los otros, y es un tema que como sociedad tenemos que preguntarnos si queremos ir para allá o no. Tal vez queremos, no es la... controlar la pantalla con la mente, y eso es verdad que... Tal vez... Tal vez no. Pero es un tema que tenemos que respetar. Es un tema que tenemos que respetar. ¿Cómo se puede organizar, Juan? Los sentimientos que son diferentes. Cuando yo busco a una persona me di cuenta que tengo aquí, ¿es este? ¿Me gusta entenderla? Está siempre en un tema de... de la conversación. Es importante que... no sé, preguntar de dónde viene ese tema, en un tema siempre histórico... pero... de acuerdo a un tema de preguntas, se refiere a que en el punto la primera pregunta de la puerta, o algo así, o... que... hay un tema... ¿Tení alguna vez? ¿Panía? No. Lo que yo escucho que él dice... Lo que yo escucho que él dice, es cómo si yo no he sentido lo que siento el otro, como poder yo ofrecierse ese sentido. Y la experiencia es siempre lo que uno distingue y lo sucede, pero lo que uno no distingue y lo sucede o lo que uno como destina el cliente no parte de la experiencia de uno. Por lo tanto, eso es sentir más parte de una experiencia de los niños. Porque los de uno de ellos son las partes de la experiencia de los niños. Pasa mucho, por ejemplo, cuando por ejemplo uno va al psicólogo, y le explica una cuestión y dice, ya, no entendí. Yo no relacionarme a ella, no entendí. Pero no me entendí. Después de un año, vamos a ver qué es lo que tiene. La otra es la otra. Pero ahí, cuando experienciamos lo que hizo sentido, es una cosa, por eso está muy importante. Por eso está muy importante en el proceso de... Me molesta, ¿no? Por eso, cuando por ejemplo uno dice ella, para mí es muy importante que lo hagan. Lo le puedo explicar a los alumnos, y ahí es como una clase que tiene en mi salón y... No, es difícil hablar de lo que los niños hacen. Si tienen la experiencia, lo van a entender. Por ejemplo, si tenemos el feedback de un usuario, que dice que cierto suporte lo va a hacer sentir de cierta manera, pero lo fue diseñado con nuestro propósito, y quizá no cumple regla o leyes que debía cumplir, ¿es justificable? ¿No? Leyes así como... ¿Cómo leyes? ¿Cómo leyes? ¿Cómo leyes? No sé. ¿Y no hay una persecución? yo soy de la idea en el fondo acá no es acá la transformación que es abrir no es como en el fondo de que el usuario tiene un cierto un cierto necesidad y nosotros vamos a que se la cumplimos sino que en el fondo hay un proceso de transformación y que depende de que la gente se va a dar una manera eventualmente va a dar de ello, se va a dar la universidad de ello porque a la gente le molesta pero también hace mil años no lo no está pues se afecta a las cosas más transformando y importante asociar el diseño como un modo de vida o sea, mira, estoy subiendo mucho, que me limita la productiva o sea, no puedo separar la tecnología en los objetos respecto a lo que estamos haciendo y en ese sentido hay un proceso que es más adiesto, tendremos a verlo como que uno le hace el producto me lavo la mano y me voy no, el producto quedó y si la mesa es una manera distinta y la cosa va a dar después a que lo que se conviene el impacto es un proceso de propiedad bueno, con respecto a lo que se llama el tema de la inserción es un proceso de el resultado que tú le ponías y no por lo que he entendido no tiene la relación directa con respecto al tema del diseño un nombre de alguna manera tal como el ser humano que ocupa el hueso como herramienta esta gran idea entonces tiene que mirar de alguna manera o por reflejar la experiencia de algo cuando tú inventas algo y le das el nombre y limitas por decirlo así por un lado limitas pero yo creo que debemos dar un momento para que me diga claro tú me digas a la familia que vamos a ver igual que está en una manera poniendo tu experiencia y relacionarlo con el mundo para que para transmitir tu idea nosotros conversamos ¿qué pasa con los ministros? ¿qué es una telófila? el tema que yo lo conozco también en ese campo de discusión yo lo que creo es una posibilidad respecto al proceso de diseño de dejar los nombres a un lado como más difícil y creo que nos va a dar muchas posibilidades porque por otro lado si queremos diseñar una botella con otro color que guarde el agua que es mejor y cosas así también podemos hacerlo no estoy diciendo que sea nada pero yo también ¿qué es lo que es la botella? lo que ha hecho es que la crítica usted la discusión y la discusión es una discusión con el mundo ¿hace eso también en el proceso de diseño? si totalmente por eso al final le vamos a poner una cosa como inventar la discusión al final pero la voz en el juego es que nosotros utilizamos una cierta forma y que después le ponemos un número porque podemos en el fondo coordinar nuestras sedes porque en el fondo tenemos el 24 pero siento yo que no hay ningún problema porque si eso es maravilloso que nos vamos a hacer eso lo sabemos pero lo que estoy viendo ahora es que si vemos el proceso creativo y un poco reivindicado en el fondo es un tema de desaprender para poder hacer cosas como los niños en el fondo inventan cuestiones son súper creativos que en el fondo no tengan esta concepción por el cual finalmente terminan llamando de alguna manera a los aceres a las experiencias que están teniendo pero las de loca las de loca sola no es más que 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 no es más asimiladiAD ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.